Hola, soy Marisol Rodríguez, directora del Instituto de Desarrollo Humano ALMED. Hoy hablaremos acerca de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Te preguntarás. Pues es la capacidad y habilidades para poder percibir, comprender, manejar y utilizar tus propias emociones y la de los demás. Esta inteligencia emocional nos va a permitir poder regular las emociones, poder saber verdaderamente qué siento y cómo interactuar con el otro cuando tiene una emoción. Cómo crear un comportamiento adecuado y adaptarnos a estas circunstancias de vida. La inteligencia emocional va a tener dos ramas muy importantes. La primera, la inteligencia interpersonal. ¿Cuál es esta inteligencia interpersonal? Pues simplemente es esta capacidad que tenemos como seres humanos de poder entender y comprender la emoción del otro. Saber cómo yo puedo reaccionar a la emoción del otro. Esto significa que si el otro está enojado, no debo de reaccionar enojado porque entonces me engancho en su emoción negativa. Si no, la inteligencia emocional te va a permitir cómo saber tú controlar cuando alguien está enojado y cómo saber interactuar con esta persona, cómo saber realmente llevar a cabo esta emoción. Y la siguiente es la inteligencia intrapersonal, que esta se basa simplemente en ti mismo, en cómo saber comprender y entender estas emociones que tú estás viviendo. Te preguntarás y te ha pasado en algún momento que no sabes cómo te sientes. Te dices, pues no sé qué siento, no sé si siento tristeza, enojo, alegría, no sabemos. Y simplemente la inteligencia emocional nos permite eso, esas habilidades de poder tomar decisiones, de saber cómo me siento conmigo mismo. Esta inteligencia emocional es la capacidad de poder generar un balance entre mi inteligencia intrapersonal y mi inteligencia intrapersonal, que es con el otro, recuerden. Lo cual significa este equilibrio entre mi emoción y la emoción del otro. El cual, si tú tienes un buen dominio de esta inteligencia emocional, es lo que te va a permitir generar o un éxito o un fracaso, si no tienes el dominio de esta inteligencia emocional. ¿Y qué tan importante en la actualidad es el dominio de la inteligencia emocional? Pues simplemente esta inteligencia emocional nos va a generar una renovación en el ser humano, una capacidad de poder adquirir nuevos aspectos, nuevos conocimientos. Esta inteligencia emocional te va a generar esta capacidad de poderte desenvolver con la familia, en el trabajo, con los amigos, con la pareja. Y saber que a veces, pues no siempre sus emociones tienen que ver con el resultado de nosotros. ¿Te has preguntado en algún momento cuando alguien te cuestiona o te dice que llegó tarde por tu culpa o que algo le pasó por tu culpa y siempre quieren como genera su emoción contigo? Eso, si tú te enganchas, no tienes un buen dominio de esta capacidad para poder resolver y esta capacidad de dominio de inteligencia emocional. Recuerda la importancia que es en tu vida, saber cómo renovarnos, cómo saber resolver, cómo saber desaprender nuevos conocimientos y aprender nuevos conocimientos en esta etapa de vida. Ante esta situación que hemos estado viviendo, es muy importante que tú en casa ya has experimentado la importancia de este dominio de inteligencia emocional. Cómo has experimentado durante este proceso de pandemia que vivas emociones, tu familia, todos y cómo no tienes dominio de ellos, donde te has sentido frustrado, donde de pronto sientes tantas emociones contraídas. Y esto nos va a permitir que si tú tienes un buen dominio y aprendes de ello, vas a ser consciente para cambiar, para poder innovar y para poder aceptar nuevos cambios en tu vida. En la actualidad es vital renovarse, es vital aprender a decir, no, es que yo así soy, pues yo soy enojón y así soy. No, eso no es real. La capacidad de inteligencia emocional te permite que puedas renovarte, te va a permitir aumentar tu coeficiente de adaptabilidad, este coeficiente que es súper importante a través de la inteligencia, esta capacidad de flexibilidad, de coraje, de curiosidad, de resistencia, del dominio de tus habilidades para poder resolver. Y todo es eso a través de las emociones, porque somos seres de emociones y por eso es tan importante. En estos tiempos, tu éxito personal, familiar, laboral, social y económico va a depender de las habilidades de adaptabilidad que tienes ante esta nueva era virtual y el potencial para poder absorber y resolver a través de tus emociones. Por ello es tan importante la capacidad de dominio de inteligencia emocional que permita un balance en tu vida para poder tener un desarrollo humano adecuado y con ello calidad de vida. Te invito a conocer el Instituto Almet.